y bueno y para explicarle a ustedes y a mí sobre todo cómo es eso que viajar en bus ahora va a ser muy fácil y solamente lo vamos a tener al alcance de la mano con un clic tengo a los fundadores como se llama la empresa es bus portal red bus como es eso bueno ahí me enredaron hemos empezado a crear una empresa en lima que se llama bus portal hace más o menos cinco años de hoy y nos han ido muy bien y hemos vendido la empresa a red bus hace más o menos tres semanas para nosotros vender la empresa al líder mundial de lo que hacemos a una empresa que fue construida y desarrollada en la india es un achievement muy importante cómo es que funciona cómo es que a un clic vamos a poder estar monitoreados con todo el sistema de buses bueno ahora todo el mundo va a poder encontrar absolutamente todos los operadores de buses entonces tú puedes estar en cualquier lugar del mundo en el mismo colombia buscas la ruta que necesites y vas a encontrar todos los operadores para que puedas ir a donde quieras el ideal de nosotros es tener la opción para todos los clientes en cualquier parte del país no nos vamos a limitar a que sea pequeño grande o mediano sino que todos tienen la misma posibilidad de hacer parte ahora de la era tecnológica sobre todo no es cierto algo más para agregar con más bien tenemos varias soluciones que brindamos en perú que podemos brindarles nueva web nueva aplicación móvil para su propio sistema de venta web y bueno podemos integrarles en dos días perfecto así que espero que les haya quedado tan claro como me quedo a mí si señores viajar ahora lo vamos a tener un clic acá en la mano muchas gracias